Se colocan los doce danzadores en una única fila avanzando hacia el santo Cuando llegan a la altura de la imagen, los seis primeros giran hacia la derecha y los otros seis hacia la izquierda encaminándose en dirección opuesta Cuando todos se sitúan en la misma dirección, de espaldas al santo, giran enfrentándose las dos filas Los dos danzadores últimos, seguidos por el resto, vuelven por el centro en dirección al santo hasta quedarse en dos filas de nuevo Los danzadores de la fila de la izquierda, primero, tercero y quinto, se cruzan por la izquierda con los danzadores segundo, cuarto y sexto de la fila de la derecha Cuando estos están cruzando, salen los danzadores de la fila de la izquierda, segundo, cuarto y sexto y se cruzan por la izquierda con los danzadores primero, tercero y quinto de la fila de la derecha Mirando los danzadores hacia el santo, sale al centro el danzador primero de la fila de la izquierda y da un salto tras el cual grita ¡Viva San Roque! y se marcha por la derecha en dirección opuesta para colocarse detrás del último danzador de la fila derecha Al mismo tiempo, sale el primer danzador de la fila de la derecha repitiendo lo mismo y marchándose por la izquierda hasta situarse detrás del último danzador de la fila izquierda Sucesivamente, cada uno de los danzadores repite la misma secuencia Una vez dispuestas las dos filas, repiten los cruces anteriores Los danzadores de la fila de la izquierda primero, tercero y quinto se cruzan por la izquierda con los danzadores segundo, cuarto y sexto de la fila de la derecha Cuando estos están cruzando, salen los danzadores de la fila de la izquierda segundo, cuarto y sexto y se cruzan por la izquierda con los danzadores primero, tercero y quinto de la fila de la derecha La fila de la izquierda, comenzando por el último danzador de la fila y por dentro, se dirige hacia el santo por la fila de la derecha Mientras la fila de la derecha, también a partir del último danzador y por fuera, regresa por la izquierda Cada una de las filas avanza en dirección al santo hasta pasar por detrás de la imagen Esta danza se baila con paso de vals Después de la fila se cambia en dirección al sistema